Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video de Black Desert. El día de hoy acerca del libro de Dorin Mordrin. Pero no solamente cómo se hace, porque eso es algo que es extremadamente sencillo. Sino que vamos a estar viendo cosas interesantes acerca de este nuevo libro, que es casualmente el último que pusieron, que les van a venir muy bien. Como les dije, es un libro que es muy sencillo, más que de hacer, de entender. Porque si sos nuevo, te puede costar conseguir los ítems que pides. Sobre todo el segundo capítulo, pero bueno, este es un libro que está destinado principalmente a personas que tienen más de 245 de Apey, que ya van al menos a los portales del desierto. Una breve aclaración es cómo acceder a estos libros. Desde acá podemos poner Librero de Diario de Aventuras. Acá tenemos todos. El que nos interesa al día de hoy, el de Dorin Mordrin. Vamos a empezar viendo rapidísimo qué es lo que nos pide, que es muy sencillo. El primer capítulo nos pide, en primer lugar, piedras negras, que pueden ser de arma o de armadura. Es fácil de conseguir. Después piedras de mejoras de color amarillo, ya sea de arma o de armadura. Y acá es donde empieza a pedirnos ítems. En el caso de las dos cosas que nos pide para terminar el primer capítulo, es un arma de grado verde, que puede ser, por ejemplo, una yuria o cualquier cosa, y una armadura de grado verde. Por ejemplo, Grunil, Rocaba, Eve, lo que se te cante. Tiene que ser en dúo. Lo interesante de este libro es que una vez que completamos el capítulo 1, desbloqueamos el 2, y ahí tenemos 5 misiones. Dos de ellas nos van a dar un punto de AP y la otra un punto de DP, que son las dos últimas que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que nos piden? Bueno, la primera de todas, un arma de jefe más 15, que puede ser, por ejemplo, Kazarka Woffing. Lo que no acepta es Blackstar. Tampoco se puede entregar arma de Awakening. La siguiente es una armadura de jefe en grado PRI, después un arma en grado PRI, igual que como vimos con la más 15, y finalmente lo mismo pero en dúo, tanto para el anteúltimo como para el último. Si bien este punto de daño puede ser muy útil para romper brackets, que te pueda ahorrar un nivel de capras que puede ser carísimo o cosas así, algo muy interesante de estos libros es esta parte que está en roja, este buff que nos da. Volvemos al primer capítulo, donde ya con la primera página que es muy sencilla, tenemos buff de incremento de dropeo más 10% por una hora. Esto ustedes pueden pensar, bueno, es solamente un 10%, no me va a afectar tanto, pero yo ya testee todo el buff del primer capítulo y les podría asegurar que es más de 10%, o que ese 10% es medio mentiroso. Verdaderamente si vos vas, por ejemplo, a Agman, te caen muchos más pergas y a mí particularmente me cayeron más Tungrats. Mi promedio cuando voy a este lugar es sacar uno cada tres horas más o menos, podés tener mejor o peor suerte que yo, pero cuando usaba esto, en vez de caerme uno cada tres horas, me caía cada una hora y media, como si me aumentara un montón la suerte. Puede ser que haya tenido una mejor racha en ese momento, pero lo que les quiero decir es que este buff es verdaderamente importante. Por eso tienen que aprovecharlo. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a activar este buff en su personaje automáticamente cuando apretan para reclamar esto de acá. Entonces, si ustedes completan todo y todavía no lo reclaman, van a poder hacerlo cuando quieran. Y algo que tenemos que saber es esto que nos dice acá, que no se acumula con otros buffs que nos da este libro, pero sí con otras cosas. Entonces, yo me puedo poner, por ejemplo, un perga de dropeo que me aumenta la probabilidad en 100%, y cuando nosotros activamos esto vamos a tener un extra. Pero si lo combinamos con el de la página 2, no va a ser un 20% ni va a durar dos horas, simplemente se reemplaza. Entonces, vayan reclamándolos de a uno. En las dos primeras tenemos 10% por una hora, después se pone mejor porque tenemos 10% por cinco horas, y finalmente otro 10% por cinco horas. O sea, en el primer capítulo son 12 horas de incremento de drop. Y lo mejor viene en el segundo, que si a mí me fue bien con esto, no me imagino cómo me va a ir cuando reclame lo del segundo, porque son 5 de 24 horas, o sea, 120 horas de buffo, y empieza con un 15% que se va manteniendo en la segunda página, en la tercera también, y después se incrementa a 20 en las dos últimas. O sea que esto es muy recomendable que lo aprovechen, que se instalen con un personaje un montón de tiempo, y que no lo saquen del lugar al que vayan. Ya sea Akma, Nistria, Kratuka, Estaren, Sikraya Inferior, lo que sea. También es verdad que lo pueden usar, por ejemplo, para ir a Pilacú y sacar más pergas, pero lo recomendable es que lo usen en un lugar en el que les pueda caer un accesorio que sea verdaderamente caro. Para aceptar este libro tenemos que estar con un personaje que sea al menos nivel 56, y hablar con el espíritu negro. Ahí nos va a dar una misión, que es esta que ya vimos en el video de la actualización, cuando salió este contenido, el 20 de mayo. Ahora vamos con un par de datos excelentes. En primer lugar, les aclaro dónde se encuentra este NPC, por si no tienen el conocimiento, es en esta parte de acá, en el campamento de Yelmos del Territorio Media. Tienen que entrar por esa cueva donde están todos los NPCs en la puerta, bueno, por ahí atrás se mandan y lo encuentran fácil bajando. Ahora bien, ¿cuáles son los datos? Vamos a ver de nuevo qué nos pedía el libro. Acá podemos ver que la tercera página del segundo capítulo me pide un arma de jefe en PRI. Como pueden ver, yo no tengo completada ni la página 2 ni la página 1. Sin embargo, pueden ver que si yo vengo a hablar con el NPC, me da la opción de entregar cazarca. Y acá me aparece con 100 de durabilidad, pero en realidad la tengo en 0. El primer dato acá es que no hace falta reparar el arma. La podés entregar con 0 de durabilidad y torrás los 250 millones que cuesta al día de hoy repararle con 100 fragmentos. Así que ahí ponemos entregar. Listo, completado este objetivo. Y como pueden ver, ya lo tengo para completar. O sea, si yo pongo acá, voy a recibir los 5 puntos de vida y además este buff se me activa automáticamente. Como pueden ver, todavía no completé los anteriores. Tampoco los que siguen. O sea, que lo que yo podría hacer es ir directamente a entregar un ítem dúo, un arma, y conseguir ese punto de AP sin necesidad de invertir un montón de plata en entregarle una armadura, un arma y una armadura PRI, y un arma más 15. Así que este punto de AP te puede salir bastante barato. Por ejemplo, una cazarca en dúo a la venta más reciente fue 565 millones. Y hace poco estaba más barata todavía. O sea, que puede llegar a bajar sin problema cuando pase un tiempo del lanzamiento de este libro. Ponele que en mi caso, si yo le quisiera pasar a mi Dante del nivel 2 al nivel 3 de Capras, necesito 288 piedras, que nos cuestan casi 600 millones. Si comparamos con lo que sale una cazarca dúo, te va a salir más barato lo otro. Y ni hablar en caso de que vos estés buscando el nivel 4, porque ya estás en el 3 y te falta un punto para un bracket. Así que es una opción a tener bastante en cuenta. No solo para la AP, sino que se aplica exactamente igual para ese punto de AP. Por ahí te sale más barato que meterle el cuarto nivel a una Ebetate, que es lo que más te pide, o el séptimo nivel a un casco, por ejemplo. Así que tengan en cuenta estas cosas. Así que bueno, gente, eso es lo que les traigo el día de hoy. La verdad que es algo muy sencillo hacer el libro, por eso no quería traerles solamente eso, porque como vieron recién, es una pavada, sino que les quería traer algunos datos útiles. Por ejemplo, que no necesitamos reparar la durabilidad, lo del punto AP que no te pide los anteriores y te puede rentar. Y lo más interesante, todas esas horas de buff de dropeo que vamos a tener, que son 132 en total, que las podemos acompañar con 132 pergas de drop y podemos estar un mes haciendo eso. A no ser que estés requemado y te la hagas en una semana sin parar. Pero bueno, si les gustó y les resultó útil, no se olviden de dejar su me gusta para más contenido, dejar un comentario y compartirlo para que seamos cada vez más en el canal. Y si todavía no están suscriptos, obviamente los invito a hacerlo para estar al tanto de todo el contenido que subo. Síganme en las redes también para no perderse ningún video barra streaming. Les mando un saludo y hasta la próxima.